Partida en la Copa Rafael Rodríguez Navarro 2012, la alargada un poquitico mala para Baby Samantha queda con De La Sierra entre los últimos viene Shaddai a dominar la carrera Shaddai está en la punta, Queen of Queen ataca para el segundo lugar, Dariana va al tercero Vibra corre en el cuarto, en el quinto La Vicoreña se acerca ahora Baby Samantha De La Sierra penúltima y se quedó Mitacateña, 10 cuerpos en el último lugar domina Shaddai la Copa Rafael Rodríguez Navarro de 2013 en 23.2 los primeros 400 metros dominando Shaddai a cuerpo y medio en el segundo lugar, avanza Queen of Queen en el tercero, Dariana corre a 4 en el cuarto La Sierra, en el quinto adentro Baby Samantha, luego La Vicoreña enseguida está avanzando Vibra por la parte exterior sigue Mitacateña en el último lugar allá va Queen of Queen atacando por la parte exterior de la cancha Queen of Queen viene a pelear con Shaddai y Dariana corre en el tercero en 47.1 los 800 metros mientras tanto La De La Sierra corre en el cuarto en el quinto lugar, viene avanzando La Yegua Vibra y por dentro Baby Samantha cuando vienen a la última curva entran en la recta final Queen of Queen domina Dariana ataca ahora por la parte exterior de la cancha La Yegua Dariana contra Queen of Queen la de Ramoncito García viene a la pelea por fuera se defiende Queen of Queen mientras tanto De La Sierra atropella van en 1.12.1.2.200 Dariana por la parte exterior viene pasando a dominar la carrera Dariana, la de Ramon García les gana la copa Rafael Rodríguez Navarro el 4 Dariana ganó Dariana en la raya en el segundo lugar a Paredes de La Sierra con La Yegua Vibra luego Vitacateña con Shaddai enseguida Baby Samantha La Vicoreña y última Vibra